van a llorar, ¿Listo? Entonces, ¿Todo pronto? Todo positivo. Nos vamos a bailar entonces. Vamos chicos a los instrumentos. Arrancamos, arrancamos. Vamos a comenzar la noche. Un saludo para Leo Producciones. Para todos los amigos. ¿Dónde está la gente de La Paz? ¡Arriba las manos! ¡La gente de Oruro! ¡Eso! ¡La gente de Sucre! ¡Arriba! ¡La gente de Bolivia! ¡Una mano arriba! ¡Señoras y señores! ¡Promociones Oruro! ¡El sello internacional! ¡Presente ese gran grupo! ¡Junto en La Batería se viene! ¡Hernández! ¡Pero ahí está! ¡Con nosotros también tenemos! ¡En el bajo! ¡Nuestro amigo! ¡Nelson! ¡En el teclavo está nuestro amigo! ¡Gustavo! ¡Y dónde está la guitarra! ¡Está con nuestro amigo! ¡Tenis! ¡Y ahora sí! ¡El que le va a hacer alegrar toda la noche! ¡En la animación es a nuestro amigo! ¡Renzo! ¡Y dónde está la voz masculina! ¡Con todos ustedes! ¡Nuestro amigo! ¡Julián! ¡Julián Chura! ¡Y ahora! ¡La voz principal! ¡La voz que dio vuelta! ¡Por toda Sudamérica! ¡Aquí está! ¡La reina de la cumbia sureña! ¡Daisy Cuari y su grupo! ¡Los! ¡Denés! ¡Cumbia Sureña! ¡Brasil! ¡Producciones Leo! ¡Siempre los mejores! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Los vamos a decir! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Por favor! ¡Buenas noches, señoras y señores! ¡Por una producción! ¡Presenta a Daisy Cuari esta noche para ti! ¡Con amor! ¡Ves el Perú! ¡Buenas noches! ¡Cómo están ustedes, amigos y amigas! ¡Una alegría estar nuevamente aquí en San Pablo, Brasil! ¡Con mucho cariño para celular a cada uno de ustedes! ¡Residentes de Perú! ¡Residentes de Bolivia! ¡Levanten las manos de Bolivia! ¡Levanten los manos de arriba! ¡Hola! ¡Están los hermanos de Bolivia! La gente de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre Vení Bueno, y todos los lugares de Bolivia A Rincón, a Rincón Siempre visitenme esa linda pedro de Bolivia Con cariño para todos ustedes ¡Muy bien! ¡Leo! ¡Leo! ¡Filmaciones! Y toda la gente que trabaja en esa linda empresa ¡Leo! ¡Filmaciones! A la gente de... A la gente de Cibernautas Bueno, a la gente que trabaja para allá ¡Oye! ¡Yo qué sabroso! ¡Las X Fueras! ¡Uy! ¡Dios! ¡Yo siempre los mejores! ¡Fuera doce! ¡Enrico! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! ¡Los almas arriba! ¡Los almas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuando a caer en el barco! ¡Muy bien! ¡Haz! ¡Haz! ¡Heh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eigh! ¡Estate esta noche va ¡Leo! ¡Haz! ¡Ahí! Te voy a ganar, solo te quiero salir Pero tú volverás, yo te voy a encontrar un hijo Y yo te voy a trabajar, no te voy a dejar la palabra de mí Y yo te voy a poner, no te voy a dejar un hijo Y ahora Te voy a encontrar un hijo de hielo, voy a demostrar un hijo Te voy a encontrar un hijo de hielo, voy a encontrar un hijo de hielo O demonio y el hielo, voy a demostrar un hijo de hielo O demonio y el hielo, voy a demostrar un hijo ¡Buenas, buébase! ¡Buenas, buébase! ¡Buenas, buébase! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, chicas y chicos! ¡Vamos a irnos, chicas y a la linda familia! ¿Con ustedes? ¡Para que sí, para producciones de hielo! ¡Con confirmaciones! ¡Y la mano arriba, todo el mundo! ¡Y la palma arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba la palma! ¡Así, así! ¡Y esta palvita! ¡Eh, eh, eh, pa! ¡Vuélvete! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos, llegando! 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 ¡Vamos! Vamos rey, que no se case la vida por favor Que vive el amor, que vive el amor Con todo ese chorado, el momento llegará De casar azul Patrimonio, el amor, que ganaremos Que ganaremos la patrimonio, el amor Patrimonio, el amor, que ganaremos Que ganaremos la patrimonio, el amor Que ganaremos la patrimonio, el amor Patrimonio, el amor, que ganaremos América, ¿cómo están? Los hermanos de la hispana, ajá Se baila así Las mujeres arriba Las mujeres arriba Así, ¿cómo están, Lazy? Sí, mi amor Buenas noches, Lazy